Diseñando cursos y la nueva escuela de negocios en LinkedIn. Ya lo vemos. Negocios en digital 1035. Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast del programa. Ya saben ustedes en el que nos encanta, nos apasiona hablar de los negocios y estamos rematando la semana un viernes más. Viernes 9 de septiembre del 2022. Rematamos con todo el éxito, todas las ganas. Les vamos a contar que estamos desarrollando una nueva forma de contar o de formar, valga la redundancia, aquellos profesionales que deseen implementar estrategias de negocios para que ya no sea solo a través de mentorías, sino a través de formación. En diferentes contextos y para eso estamos desarrollando pues nuestros cursos y la escuela que pronto ya la verán en un par de meses. Bueno, y antes de entrar en materia, si te gustaría conocer cuáles son los elementos claves para crear un embudo de ventas en LinkedIn que sí convierte, pues conócelo ahora mismo a través de nuestro de nuestra business class gratuita. Y pues a los que me están escuchando en audio es katiaman.com slash masterclass. Y pues si no, les dejo en las notas del programa el enlace para que puedan entrar a revisar. Les lleva no más de 25 minutos y saben cuál es la metodología que pues nosotros aplicamos para conseguir potenciales clientes calificados y la que enseñamos a nuestros clientes. Bueno, y ya saben que los viernes hablamos del video blog de Katia. Cuáles son las vivencias, retos, éxitos, desafíos, aprendizajes que tenemos día a día. Bueno, una de las cosas en las cuales me he pasado esta semana es estudiando y diseñando varios formatos y cómo deberíamos estructurar de manera pues este profesional, cursos y programas de formación. Y dentro de este contexto pues siempre revisarnos los tipos de cursos que debemos trabajar, cursos pueden ser cortos, audio cursos también puede ser una posibilidad, cursos completos, es decir, ya cursos que tienen más de 10 horas, no es cierto, de capacitación o programas con certificación que ya son programas mucho más elaborados. En este caso nosotros ya tenemos pensado que es la formación de Leads for Sales, pero montada como un programa de certificación para todos aquellos que quieran conocer de manera completa todo el sistema de la captación de leads con las dos grandes estrategias que siempre les compartimos, ¿no? Que se maneja dentro del sistema, estrategias de atracción y de prospección que combinadas juntas hacen una gran, un gran resultado. También pues dentro de esto estábamos revisando cuáles son los niveles que se puede implementar de los cursos, puede haber cursos para principiantes o de iniciación, intermedios o avanzados con formatos ya sea online y presencial, porque también esto nos han pedido, pueden ser en vivos o grabados. Esto también juega mucho y sobre esto también es importante ir identificando todos estos factores para luego maquetar con un nombre correcto a todo lo que vamos a trabajar de ahí en adelante, ¿no? Obviamente para el curso es importante y de hecho esto también estamos comenzando a trabajar cuáles son los diferentes avatares o los diferentes públicos objetivos con los cuales queremos llegar con estas nuevas soluciones. Y pues también el tema de los precios va muy de la mano con esto, ¿no? Si va a ser un low ticket, mid ticket o high ticket. Esto dependerá mucho del avatar y del tipo o del formato del curso, ¿no? Bueno, otra cosa a tomar en consideración es dónde colocarlo, ¿no? Y bueno, así que se puede como estrategia. Una, si es que una persona no se va a enfocar a desarrollar tantos cursos y tiene por ahí solo un curso, pues sería interesante colgarlo en una plataforma externa como es Callabi o Hotmart o pero si es que es algo que tú te vas a dedicar, pues se recomienda que lo hagas de una plataforma propia. En nuestro caso, obviamente va a ser en nuestra plataforma. Lo que estamos también validando es que posiblemente creemos otro dominio. Ya no sería todo dentro de catamon.com, sino donde el nuevo dominio de la nueva, el nombre no, el nuevo nombre de la escuela que el cual, pues me gustaría saber, y de hecho voy a ver si saco una encuesta ya que lo estamos hablando, ¿cuál sería el nombre correcto que a ti te gustaría? O que visualizas el nombre de la escuela de negocios que arma negocios en LinkedIn, ¿no? ¿Cuál sería el correcto? Bueno, eso por un lado, luego, este, importante saber cómo venderlo y hay diferentes canales, de hecho es lo que estábamos capacitándonos, informándonos, puede ser desde el blog, desde las redes sociales, utilizando publicidad, utilizando uno de los embudos principales que nosotros también tenemos, que es LinkedIn, ¿no es cierto? Y el cual es lo que nosotros formamos, en fin, imaginación al poder. Esto ha sido bastante tiempo que nos ha llevado este estudio y el diseño que estamos comenzando a desarrollar. Luego, bueno, ya saben, siempre en el día a día el monitoreo y el networking dentro de las campañas que nosotros mantenemos de manera constante en LinkedIn, esta es una de las claves. Recuerden que si quieren tener leads calificados y constantes, pues una de las pautas, y esto es todo lo que les enseñamos también a hacer dentro de nuestras mentorías y próximamente formaciones y cursos, es que esto sea de manera constante. Cada semana te lleguen nuevos potenciales clientes y no pare, nunca. Esa es una maquinita, es un sistema que no para, ¿no? Y para finalizar la entrevista del video podcast, ya saben, bueno, he tenido complicaciones. Les voy a comentar, les voy a ser sincera sobre el seguimiento a entrevistados que ya por un lado tenía, después que no, que el tema del tiempo. No sé si esto también dependía bastante del tema de agosto. Y pues por eso he hecho una autoentrevista a su servidora, Katia Man, en donde hablamos sobre cómo crear tu WhatsApp en LinkedIn. Es muy, muy interesante, así que les invito a escuchar. Y también conversamos con Ricardo Mendieta, un amigo de esta casa, asesor financiero internacional, con quien hablamos sobre cómo escoger un asesor financiero. Así que sin más, esto ha sido las vivencias de su servidora en esta semana. Muchos retos, muchos desafíos. Estoy muy emocionada, les puedo comentar, de arrancar esta nueva fase de que con nuestra propuesta de valor se vaya diversificando para llegar de múltiples formas a todos aquellos profesionales que necesitan efectivamente trabajar una estrategia integral dentro de LinkedIn. Así que por eso estamos diseñando muchos, muchas diferentes tipos de propuestas. Y obviamente esto lleva un tiempo, esperemos que sea un promedio de unos dos meses para poderlo incluso también lanzar. Y bueno, ahí les iré comentando. Así que sin más, les dejo. Nos vemos y nos escuchamos el día lunes, arrancando con todos los éxitos la semana. Si ya saben, están en los podcasters, por favor dejar sus recomendaciones de cinco estrellas y compartir a alguien, a ese profesional que crean que le interese este contenido. Y nada, también si les gusta el formato de vídeo, también suscribirse, activar las campanitas para que estén en contacto con todo lo que estamos sacando. Así que sin más, nos vemos y nos escuchamos el día lunes. Feliz descanso. Chao, chao.